¿Y su hijo? Se fue. ¿Y por qué no fue con él? Nos iba a encontrar con la madre y preferí no estar. Yo no sabía que su hijo era adoptado. Perdón, perdón, jefe, que me meta. Yo no tenía por qué decir eso. Para mí, Nicolás es mi hijo aunque no lleve mi sangre. Engendrar un hijo no te hace padre. Te hace padre el día a día, aprendiendo, equivocándote. A veces haciendo las cosas mal, a veces peor. Es un camino lleno de miedos e incertidumbres. Porque yo también tuve mis dudas. ¿Me amará aunque no lleve mi sangre? Lo amaré a pesar de eso. Y sí, me ama. Y sí lo amo. Perdón, pero es que... No puedo evitar pensar que... Que alguien más le dio todo eso a mi hijo. Todo eso que yo no le pude dar. No puedo evitar. 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 No puedo evitar.